Disculpen que me vean con mi cara, pues, llorando porque realmente estoy pasando ahorita una situación que me duele mucho, de gente que habla cosas y son cosas fuertes, cosas fuertes y falsas, o sea, totalmente falsas solamente para dañarme y dejarme el mal con personas, y eso está, está de la verga, la neta, de la verga. Ustedes saben que muchos comentarios me valen verga, pero ya cuando me está afectando a mí, directamente con personas que quiero y aprecio, pues ya es un tema delicado y pues obviamente voy a tomar cartas en el asunto, pero bueno, llegando a México voy a tomar cartas en el asunto porque no se puede quedar así, que esas personas vengan a joderte cuando tú ni en cuenta, cuando tú ni en cuenta con esas personas, y está cabrón y está delicado. Pero bueno, basta de llorar, como dijo Maluma, no hay que sufrir, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Ya después le contaré bien el chisme cuando todo se solucione, porque yo sé, yo confío en Dios que todo se va a solucionar. Ya me hicieron reír, que no fue Maluma el que dijo, no hay que reír, no hay que sufrir, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, pero es que yo en la canción de carnaval de Maluma lo escuché, no en la de Mark. Just Apple. ¡Gracias! 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 Ahora me puedo regreso ir al enlace de México, 29, la venida YouTube, Arenas de Jerez. Hoy, vamos a salir a rumbiar aquí en Barranquilla. Ya me quedan dos días, por fin, ya me regreso a mi casa. Hoy, vamos a ver qué tal está la pari aquí y a ver qué tal están los chicos y así me encuentro uno un guapo. Oigan, al ratito les voy a mostrar un poco del cambio de mi cirugía. Entonces ya voy para el consultorio del Dr. Jaime Y pues les voy a platicar un poco de cómo voy Cómo van los resultados Les vamos a platicar de cuáles son los cuidados que tienes que tener Qué es lo que sigue después de realizarte la cirugía y todo esto Así que estén pendientes de mi Instagram y del Dr. Jaime Pues ya estoy aquí, quiero que vean cómo va mi proceso Sigo un poco inflamada Se ven unas marcas porque es lo que hace compresión Para mantener la marcación y se me note cada día Quiero que sepan que no tengo casi moretones Vean la cinturita, todavía me va a quedar aún más Aún sigo súper inflamada, vean pues el trasero cómo me quedó Estoy súper contenta Y pues ahorita les voy a platicar todo Pues ya está aquí el Dr. Jaime conmigo Hello, hola, bebé, ¿cómo estás? Muy bien, ya les va a contar cómo voy, cómo va el proceso Sí, vamos a platicar un poco sobre los drenajes y lo importante del proceso de drenajes Les quiero presentar a Laura que es la encargada de hacerme los drenajes Aquí está Hola, mucho gusto Ahorita Laura y el Dr. Rosben les va a platicar un poco de lo importante que es hacerse el posperatorio Chicas, recuerden que tengo ¿cuántos días de operada, doctor? Ocho días solamente En los cuales hemos hecho estos ocho días Múltiples drenajes En el caso de Brenda hemos hecho dos veces por día Los drenajes linfáticos que consisten en extraer todo el líquido que haya que Todo ese líquido que quedó de remanente posterior a la cirugía Restos de sangre, restos de grasa Todo eso tiene que salir por medio de los drenajes linfáticos Lo cual acelera el proceso de desinflamación de todo el tejido y acomodación de la piel Entonces es importante Es importante, así como lo podemos ver aquí directamente Como hacia la zona linfática, hacia la zona de los ganglios Se va llevando dirigidamente todo el líquido Sí, todos estos restos Todos estos restos de sangre, de grasita y de la inflamación Para que la piel vaya tomando forma Se vaya moldeando y posteriormente Con la compresión y el ultrasonido que adicionalmente le vamos a colocar Va haciendo que el proceso desinflame Así que chicas, no nada más es operarse Y ya van a quedar de un día para otro Es mentira Tienen que hacerse estos masajes Porque es súper importante De nada te sirve realmente una lipo Si no te cuidas Y si no te hacen estos drenajes Ya saben que la belleza cuesta Cuesta mucho dinero Y cuesta el dolor Pero vale la pena Vale la pena realmente Y vale la pena ponerte en manos de un buen cirujano Para que quedes bellísima Bueno, una parte importantísima adicional a los drenajes Es el uso del ultrasonido El ultrasonido sirve para agilizar todo el proceso de drenaje En nuestras pacientes El uso de la tecnología debe ir El uso de la tecnología en este caso Del ultrasonido debe ir de la mano Del tratamiento cosmético que haga la esteticista En nuestras pacientes El drenaje manual Acompañado del uso de la tecnología Y la paratología Nos va a dar Muchos mejores resultados En fin Lo importante en esto es que sepan Y todos tomen conciencia Que como lo dice Brenda No es solo operarse Sino el tratamiento post quirúrgico Que muchas veces lleva no solo 8 Sino alrededor de 20 Y hasta Bueno pues yo les voy mostrando Poco a poco Ya casi parto a México Pero yo les voy mostrando el resultado Y pues todos los cuidados Obviamente pues en las mejores manos Del doctor Jaime Así que ya saben Vamos a ver próximamente el resultado Chao Cuerpasos señores No sé si se han dado cuenta Pero Mayre ya no está tan traumada Con Maluma ¿Qué traumará? Está muy raro ¿no? Te mando besos bebé Espero vayas al concierto El 20 de octubre Maldita mi suerte Seguramente va a ser una Y no me puedo ir de Colombia Sin probar Gracias por ver el video.